Estamos otra vez en el espacio de trabajo MasterCAD en Slack. Entonces hoy vamos a ver el ejercicio o los ejercicios, las piezas que ha mandado Pedro Durán a revisión. Esto se corresponde, como dice aquí, al módulo de par design. Aquí lo vemos, de par design, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a descargar, ya lo tengo aquí descargado. Aquí está. Entonces, aquí vemos en la carpeta que nos ha enviado todas las piezas que ha hecho de par design. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar por lo más sencillo. Por ejemplo, el brazo es una pieza de las iniciales, de las primeras que se hacen para los alumnos que todavía no saben manejar KTB5. Entonces aquí vemos. Vemos el árbol de geometría. Lo voy a ampliar un poco. Ahí se ve, ¿no? Vale. Entonces vemos, pues, que la pieza se ve bien. También vemos que el árbol de geometría está bien organizado. Ha hecho, pues, el geometrical set de referencias, de sketch, y luego el body y demás. Entonces, bueno, pues sin más, está bien, ¿no? Vamos a ver otra un poco más complicada. Por ejemplo, el pistón. Esto ya sería un nivel medio del módulo de par design. La maestría en KTB5 son seis módulos. Ahora este solo es para el diseño de sólidos. No incluye lo que son superficies avanzadas. Bueno, entonces vemos que está bien. Y lo mismo, el árbol de geometría, pues, se ve que está bien organizado. Elementos de referencias, sketch, este, bueno, este no ha usado nada. Eso lo podría borrar. Y elementos de superficies. Y luego su body, ¿no? Vamos a ver otra pieza ya un poco más complicada. La válvula de tubería. Esta ya es una pieza, pues, que tiene más complicación, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Y otra vez, el árbol de geometría, pues, ha puesto elementos de referencia. O geometrical set para todos sus sketch. Este, bueno, aún no ha incluido nada. Y el de superficies, que es, ya he puesto eso. Bueno, pues, no está mal, ¿no? Ahí vemos en el espacio oculto los sketch que ha usado, ¿no? Pues, está bien. Y vamos a ver alguno más. Vamos a ver ya directamente, bueno, podemos ver el de conexión eje. Ahí vemos. El par de sign. Y aquí se ve, pues, lo mismo lo que es el árbol de geometría. Y ahora vamos a ver su pieza final. Entonces, de pieza final, es la elección del alumno. El alumno tiene total libertad para elegir la pieza final que vaya a hacer, pero siempre y cuando use conceptos, pues, que ha aprendido, ¿no? Bueno, entonces, aquí vemos que ha elegido una linterna, o una mini linterna. Aquí la vemos. Aquí se ve la forma que tiene en la realidad. Seguro que es una que tiene por casa, ¿no? Vale. Entonces, vamos a abrirla, a ver cómo le ha quedado. Y aquí está. Aquí vemos su pieza fin de módulo de par de sign, que, pues, se ve bastante bien, ¿no? Bastante fiel a lo que es la realidad. Así, por lo menos, a primera vista, se ve bastante bien. Si vemos el árbol de geometría, pues, vemos otra vez los elementos de referencia, el geometrical set. Vemos que ha nombrado muy bien los diferentes elementos que ha usado, para que sea entendible, no solo por él, sino por cualquier otra persona que vaya a trabajar en este diseño. Aquí vemos que en sketch, pues, ha puesto los diferentes sketch que ha usado. Este sigue sin usarlo, el wireframe elements. Y luego, en el body, pues, lo ha hecho con dos bodies. Un cuerpo principal, que es, pues, eso que se ve ahí. Y el LED, que sería esta parte que vemos aquí, ¿no? Si ocultamos el cuerpo principal, pues, bueno, el LED es eso, eso que vemos ahí. Y sin más, ya si vemos el espacio oculto, pues, vemos que hay los croquis que ha usado y demás. Entonces, esto sería una muestra, pues, de lo que ha podido hacer un alumno con el primer módulo de la maestría en KTOB 5, que es el de diseño de sólidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!